de este... ¡Ah! ¡Aquí está Piggy! ¿Qué le pasó en la mano? ¿Pero qué le pasó en la mano? ¿Qué le pasó en la mano a Susie? ¿Qué le hicieron? Hola a todos, yo soy Cerso y hoy estamos en un nuevo Piggy. Estamos en Piggy la fuerza de la corrupción. Estamos en Piggy corrupto. Y hoy chicos, vamos a jugar al primer capítulo. Vamos a ver de qué se trata la historia y a ver por qué está la corrupción en Piggy. La familia de Penny está afuera. Me salvaste la vida, Susie. Si no venía, tenía que ir con mi familia a la galería. No, ¿por qué a la galería? No, que están todos infectados ahí. Me siento mal por George y esa galería debe ser aburrida, ¿sí? Aburrida mientras te persigo un infectado. ¡Acá está Susie! No te hagas problema, Penny. No me perdería de estar con un amigo como tú. ¡Ay! ¡Qué tierna! Vamos a tener una fiesta de té con Mr. Teddy, Susie. ¡Y hay una Mongoose! ¡Hay una Mongoose ahí! ¡Sí, por supuesto! Ok, vamos a tener una tacita de té con nuestra amiga Sus... ¿Se cortó la luz? ¡Oh, no! Esto no puede ser bueno. ¿Pero qué? ¿Qué acaba de pasar? ¡Ay, Penny, Penny, Penny! ¡Mmm! Las luces se apagaron. Ya vuelvo. ¡No, Susie! ¿Cómo me vas a dejar solo? ¡Susie, aparte en mi casa! ¿Qué vas a ir vos a arreglar las cosas? ¡Es mi casa! ¡Yo tengo que ir! Una hora después... ¡Ay! Le infectaron a Susie, ¿verdad? ¿Le infectaron? ¡Susie! ¿Dónde te fuiste? ¿Qué pasó? ¡En mi casa! ¡Cayó un meteorito y me rompió el techo! ¿O qué? ¡Necesita encontrarla! ¡No! ¡Mirá qué diferente que está Penny! ¡Está re diferente, Penny! ¡No tenía el vestidito! ¡Ok! ¡Vamos a empezar, entonces! ¿What? ¿Por qué? ¿Por qué había otra Penny ahí? ¡Ay, Dios! ¡Qué me asusté! A ver, vamos... ¿Un ojo de la insolencia? ¿What? ¡Que se pueden tocar los ojos! ¡Desaparecieron mis juguetes! ¡¿Quién se robió mis juguetes?! ¡¿Alguien se robó mis juguetes?! ¡Ya escuchó! ¡Ya escuchó el Piggy! Ya escuchó el Piggy En caso de emergencia romperon matafuegos Necesitamos un martillo ¿Pero qué le pasa a los meteoritos hoy en día? ¡Me rompieron toda la casa! Ok, necesitamos una madera ¿Por qué hay una... Una soga en esa puerta? Me parece sospechosa Siento que la voy a abrir y va a explotar O va a caer algo en mi cabeza Ok, necesitamos entonces una madera ¿Puedo bajar por acá? ¿Puedo bajar por acá? Sí, perfecto Todavía no veo nada Por las dudas, no Ok ¿Y esto? Querida Penny Tu papá, yo y yo nos vamos a ir a la galería Encerramos la casa Para mantener a los intrusos afuera ¿Por las dudas? Si por alguna razón necesitás salir La llave está en el cobertizo de afuera Te ama mamá ¡Pero me dejaron encerrado! ¡Uy, la madera! ¿Me dejaron encerrado? ¿Cómo me van a dejar así encerrado? Ahora no puedo salir Está bien La gente no puede entrar Pero yo tampoco Está en la cocina, ¿no? Está en la cocina el Piggy Por algún lado está Yo voy a subir rápido Ajá ¿No viene? No Ok Vamos a probar Abrir esto ¿What up? No explotó Ok, no pasa ¿Y por qué tiene colgada una soga? No entiendo nada Ah, que no hay nada acá adentro Ok Acá tenemos Los engranajes Tomó otro ojo de la insolencia ¿Será para un final secreto eso? ¿Será para un final secreto? Acá tenemos el estornillador Nos vamos a acordar ¿Puedo tirarme por acá? Sí Ok Menos mal entonces que cayeron meteoritos en mi casa Vamos a revisar cosa por cosa De este ¡Ah! Aquí está Piggy ¿Qué le pasó en la mano? ¿Pero qué le pasó en la mano? ¿Qué le pasó en la mano a Susy? ¿Qué le hicieron? Ah, ah, ah Está como bugueada Susy ¿Vieron? Tenía como col... ¿Por qué hay agua ahí? No entiendo nada ¡El martillo! ¿Una pala? ¿Qué? ¡Un montón de cosas! Ahí está el cobertizo Acá hay Ok ¿Y esto? ¡La llave blanca! ¡Ah! Aquí está Penny Aquí está Susy Digo Corre, corre Celso Corre Celso Corre Celso ¿Pero qué haces Susy? ¿Por qué me persigues? Susy, vení para acá Ah, acá está el fuego Ok Ahí tenemos que ir a apagar el fuego después A ver, para Voy a pasar por este lado Por favor, no venga Susy ¡Ay! Que viene Pero quiero leer qué dice ahí Dice Es la segunda vez que los intrusos Eh... Roban la llave del cobertizo La voy a empezar a enterrar Papá ¡Ah! Le enterró papá la llave Ok Acá tenemos otro de esos... De esos... ¿Cómo se llaman? De los engranajes Y acá tenemos... Ah, estas son las máquinas Que hay en el capítulo de... ¿Dónde está el crocodilo? No me sale el nombre En ese capítulo Y eso sirve para sacar el agua Se supone, ¿no? Ok Vamos a hacer lo siguiente Ya que tengo acá el martillo Vamos a ir a usarlo de este lado Perfecto ¿Qué hay? ¡Oh! Agarro un extintor Ok Cuidado, 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 cuidado Cuidado No viene, no viene, no viene Y ahí parece que hay fuego, ¿no? ¡Hola, Susi! ¡Salí, Susi! ¡No me vengas a buscar! Abrimos acá ¡Rápido! ¡Ay! Que está lleno de agua Ok, para ahí es el agua Para ahí es el agua Tenemos que ir a buscar entonces El destornillador Para desatornillar eso ¡Susi! ¡Pero deja de perseguirme, Susi! ¡Susi, que soy tu omega! ¡Susi! ¡Que soy Penny! ¡No me agarres! ¡Ay, Dios! Que me persigue Destornillador Perfecto Se quedó trabada Bajamos Aprovecha el bug Aprovecha el bug Bajamos Y vamos a ir a poner entonces El tornillo de allá Y el allá Y me imagino que me van a pedir Los engranajes, ¿no? ¡Sí! Primer engranaje Y otro engranaje más ¡Ah, sí! Tengo dos Es verdad Tengo uno allá adentro Y uno acá Dale, agarralo rápido Perfecto Lo ponemos de este lado Y el otro engranaje ¿Dónde está Susi? ¡Susi! ¿Qué es esto? ¡Ah, el destornillador Que os clavó en la pared más a usted! Agarramos ¡No! No lo pude agarrar ¡No! ¡Ah! Bien Puedo salir por la ventana No probé eso, eh ¿Hay algo acá? No ¡Otro ojo en insolencia! No puedo salir por la ventana ¡Me cago en todo! ¡Hola, Susi! ¿Cómo estás? ¿No querés cortar las frutas? ¡Vení, Susi! ¡Susi, ¿dónde vas? ¡Susi! ¿Por qué vas moviendo la cabeza así Mientras camina? Es muy chistoso Ok, ponemos un engranaje de este lado Y tenemos que ir a buscar el otro Que dónde estaba ¡Ah, ya puse los dos! Ok, eso debería haber sacado el agua, ¿no? Eso debería haber sacado el agua Corre, Susi Corre, Susi Vení, Susi Acompáñame, amiga ¿Qué tiene en el cuello? Tiene algo colgado en el cuello ¿Lo vieron? Tiene algo colgado en el cuello, Susi Baja, Susi ¡Uh! Hay un montón de humo No veo nada No veo nada ¿Qué es esto? ¿Otro hoja en insolencia? ¿Y esto? ¿Por qué no puedo pasar? ¿No se abre la puerta? ¿Por qué no se abre la puerta? ¿Qué pasó? ¿Que no se abría la puerta? ¡Ay, Dios! No podía abrir la puerta Para, ¿me falta algo? ¿Qué es esto? ¿What? Hay una madera ahí Ah, es una de las sillas que quedó enterrada ¿Pero por qué no puedo abrir la puerta? ¡Dale! ¡No se abre! ¿Será que necesito limpiar el agua de ahí o algo? ¿Y esto de acá? No entiendo nada No entiendo nada ¿Dónde vas Susi? ¿Dónde vas Susi? ¿Sale Susi? ¿Tenemos que buscar más cosas entonces? No sé ¿Qué me falta por encontrar? ¡Acá está la escupa! ¡Pará! Esto no lo puedo limpiar, ¿no? Seguramente ahora podemos limpiar el agua de acá abajo ¿Agua? ¡Bien! Sí, 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 sí Agua Más agua Otro ojo de la insolencia ¡La barra! ¡La barra para la puerta! ¡No Susi! ¡No Susi! ¿La abre? No sabe abrir la puerta ¿Qué no sabe abrir la puerta Susi? Tiene como cinco manos pero no puede abrir la puerta A ver Susi ¡No! 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 ¡La deje a la cerrada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te encerré en tu carota! ¿Qué fue por los ojos de la insolencia? ¡Toma! ¡Es el amigo! ¡Es el amigo, friend! ¿Se acuerdan? Que golpeábamos la puerta y aparecía ¡Ay, Dios! ¡Alto miedo! Menos mal que no puede salir de ahí, ¿no? Menos mal Y esto es la barra ¿Ahí? ¿Hola? ¿Hola? ¿Pero déjame escapar? ¿Por qué no me deja escapar? ¿Hola? ¿What? ¿Qué me falta hacer? No, está buggeado, ¿verdad? Está buggeado y no me puedo escapar No, dale O me falta algo Dale, no puede ser Estaba re bueno este mapa ¿Por qué no me dejan escapar? ¿Habrá algo acá adentro? Tengo miedo igual de entrar, ¿eh? No veo nada No hay nada acá adentro ¡Hola, amiga! ¡Me empecé a perseguir! ¿Qué? ¡Me empecé a perseguir! ¡Me empecé a perseguir después! ¡Dale! ¡No vale eso! Oh, pero está la parte de abajo ¿Habrá que ir abajo? ¿Habrá que ir abajo? Pero no había forma de bajar, ¿o sí? Está al final buggeado, no lo puedo creer Pero muy bueno el mapa, ¿eh? Le doy mis 10 Pero hasta acá vamos a llegar por ahí, chicos Espero que les haya gustado un montón, un montón Si les gustó, recuerden dejar muchos likes Les mando un besote enorme Y nos vemos en un nuevo video Chau Chau ¡Suscríbete al canal!